Tiene que ver con innovar desde las metodologías, desde el equipamiento y sobre todo articular todo esto con el proyecto educativo institucional de cada escuela para favorecer justamente en el día a día el desarrollo de prácticas que ayuden a trabajar en equipo, a desarrollar la capacidad de resolver problemas, a entender la importancia que tiene el trabajo cooperativo y colaborativo como una herramienta clave no solo para la escuela sino para el mundo del trabajo y desde allí transversalmente desarrollar obviamente todos los objetivos y contenidos de las distintas áreas de conocimiento. Bueno, en la legislatura también ahora se dictó esta nueva metodología disruptiva. Creo que el proceso fue ideal porque se fue dando desde las bases, desde las prácticas de los docentes hasta lograr, en este caso que la Cámara de Representantes es captar a la esencia de esta movida, digamos, en educación y pudiera dar un marco normativo que regula esas prácticas. Implica justamente un reconocimiento al trabajo de los docentes, al trabajo de los equipos docentes trabajando de manera articulada y al esfuerzo de todas las escuelas misioneras por buscar alternativas para innovar, para mejorar la calidad de lo que aprenden nuestros niños y nuestros jóvenes. La primera entrega de kit de robótica para escuelas de tanto de posada como del interior, pero bueno, esta en cierta manera es como una extensión de la escuela de robótica para que los chicos también del interior, toda la provincia, tengan la oportunidad de ir entendiendo la robótica, formando parte, porque bueno, es lo que necesariamente debemos ir incorporando. Recién decíamos que las industrias tradicionales generalmente van demandando menos empleo tradicional porque hay trabajos que son reemplazados por robots y es aquí donde nosotros tenemos que incorporar las capacidades humanas, la capacidad de nuestros jóvenes para que ellos se sumen a esas tecnologías que son las que van a dar empleo cada vez más. Entonces el software, las tecnologías de información, las ciencias ligadas a la automatización como la robótica tienen que formar parte de nuestra currícula educativa y esto es muy valedero en el aspecto de que va a contribuir a formar vocaciones a que los chicos entiendan y se interesen, digamos. Y esto nos va a permitir a nosotros como provincia atraer un nuevo tipo de empleo que está relacionado a las industrias que trabajan con estas tecnologías de la información y convocarlas a la provincia a partir de que haya jóvenes interesados en este tipo de actividad. Bien, ¿cómo sigue? Lo cambiamos de tema, Ministro, un ratito. ¿Cómo sigue el tema del parque industrial? ¿Cómo se trabaja? Bueno, a ver, recién decía, en un momento tan, yo no dudaría en definirlo, de trágico para el país, para la industria del país como el que estamos viviendo, el parque industrial Posadas sigue sumando emprendimientos, digamos. Estamos en los próximos 60 o 90 días inaugurando dos industrias muy ligadas a la tecnología como la de fábrica luminaria, la de motos eléctricas, la de unidad de almacenamiento de energía. También las industrias que van de la mano de valederos, empresarios, misioneros que han apostado por ampliar su producción con nuevas líneas en el parque industrial como los ya conocidos casos de Duomo, Plastimí, Mielita, la fábrica de 5.000 viviendas de madera que también está, 5.000 viviendas de madera anuales que también está avanzando y también seguimos dialogando con otras industrias que podrían tomar el parque industrial como centro productivo para mercados del Mercosurro de Latinoamérica. Es decir, que los casos de LUC y de VOLTU son dos casos que entendemos que se pueden multiplicar así que seguimos trabajando en eso.